¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con otra parte más, otro vídeo más de la guía de leyendas Pokémon Arceus Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch Y bueno gente, pues vamos a continuar completando nuevas peticiones, vale gente En el vídeo de hoy vamos a completar la número 89 que se titula, lo tengo por aquí apuntado El tesoro del clan diamante, vale El requisito para desbloquear esta petición es haber completado, vale Haber completado la encomienda número 18, la aparición del otro ser, vale Estas ya son de las últimas, por lo tanto ya es casi al final del juego, vale Así que nada, para llegar hasta esta petición nos encontramos aquí Tenemos que venir al Pantanal Carmesí, vale Curiosamente hay aquí una aparición masiva de Chansis Y nos tenemos que dirigir al Poblado Diamante, vale Así que vámonos para allá Vamos hacia el Poblado Diamante Y vamos a ver concretamente, dejarme aquí que eche un vistacillo Vámonos hacia aquí, esta zona de aquí, cerquita del Lago Valor, vale Aquí encontramos la petición, así que vamos para allá A ver, vale, he marcado bien la baliza, ¿no? Sí Ok, pues vámonos en nuestro Braviary Vámonos para allá Hacia la nueva petición, vale gente Y mirar quién se encuentra aquí En el Lago Valor El Gran Adamas, gente Hablamos con él Hacía ya mucho que no lo veíamos Anda, si es Ferevolution, qué oportuno Justamente acabo de descubrir un tesoro que te podría interesar ¿A qué hora te pica la curiosidad? Si quieres te muestro de qué se trata Sí, por favor Se nota que eres de la división de investigación Como dice el profesor, la curiosidad es lo que permite avanzar a la ciencia La curiosidad mató al gato también De todas formas, lo que he encontrado es de un valor incalculable Y no debería mostrarlo así por las buenas Ahí está, se nos desbloquea la petición 89 El tesoro del Clan Diamante, vale Activamos la guía, por supuesto Dice, tienes que demostrar que te interesa de veras Y eso lo comprobaremos en un combate Muy bien, pues, un combate contra damas No sé si nos habíamos enfrentado antes en la aventura Ya no me acuerdo Juraría que no, eh No lo recuerdo bien, eh Igual sí Así se habla, vamos a darlo todo Espero que no hayas perdido facultades Igual sí, eh Se da buena tinta como te las gastas y lo fuerte que eres Pero no me pienso amedrentar Todo sea por el futuro del Clan Diamante Pues ahí está, gente Y nos saca la peculiaridad de este combate, vale Aparte de que son buenos Pokémon, ok Es un Vaporeon, un Lyfeon y un Umbreon Nos saca a unos niveles bastante, vale No, pensaba que eran todos El único poderoso es el Lyfeon al nivel 64, vale Así que vamos a ir con un pájaro osado a por el Eh, sí, vamos a ir a por el Lyfeon con un pájaro osado estilo fuerte, vale Hay que quitarnos lo de encima Los otros no me preocupan por el nivel que tienen, vale Ahí está, le golpean el Staraptor Con un pájaro osado brutal al Lyfeon Eso sí, nosotros también nos hacemos bastante daño El Umbreon opta por atacar rápidamente Y el Vaporeon también Con ataque rápido Pero evitamos el ataque Perfecto Eso sí, nos vuelven a atacar, vale Evitamos de nuevo el ataque Qué barbaridad Vale, pues vamos ahora por el Umbreon Con un abocajarro Yo creo que de un abocajarro simplemente El Umbreon debería de caer Evita también el ataque No sé si es por la niebla que hay Puede ser, eh Porque no paramos de evitar los ataques Continuamente todos A ver Es posiblemente que sea por la niebla, no Sí, exacto Hay niebla Los movimientos que no sean infalibles Fallarán con más frecuencia, vale Así que pues nada Vamos de nuevo a ver con abocajarro Aparece un Umbreon Y lo vuelve a evitar el ataque Madre mía Ataque rápido Ahora sí que no lo falla Y el Vaporeon usa Cuacola Vale, ahora golpea un poquito más fuerte Vale, a ver si nos fallamos Pulso Umbrio Nos golpea y no nos queda nada de vida Venga, por favor, no me lo falles Que me has fallado ya dos abocajarros Perfecto, ahí está El Umbreon cae debilitado Y nos quedaría un Vaporeon Aunque eso sí tenemos las defensas bajadas Pero ojo porque el Vaporeon Opta por no golpearnos Sino intentar bajarnos la vida Así que vamos a intentar Golpearle, eso sí Lo malo que Higa Impacto tiene 90 Vamos a ir con otro a bocajarro Vamos a ver Perfecto, no lo falla El Staraptor y el Vaporeon Cae debilitado, vale Pues fin del combate Nos hacemos con la victoria Encima Staraptor sube al nivel 80 Ahí, perfecto Perfecto pues Eres de otro mundo en todos los sentidos Toma el tesoro Como te había prometido Y nos entrega a gente Una Gran Diamansfera Objeto muy interesante Muy importante Dice Gran Diamansfera Gema brillante de gran tamaño Que cuando se usa con Dialga Lo imbuye de poder Y le permite cambiar de forma Ojo Dice Le perteneció a mi abuelo Y se supone que guarda cierta relación Con el Gran Sí El Gran Dialga Quiero decir Y como lograste atraparlo Creo que tiene más sentido Que te lo quedes tú A todo esto Me gustaría contarte algo Me alegro de que fueras tú Quien apareciera a través de la fisura Has hecho que me replanteara Mi relación con los Pokémon Y a la postre Con el mundo Gracias por abrirme los ojos Ahí estamos gente Petición 89 Completada El tesoro del Clan Diamante Y ojo porque nos entrega Tres fragmentos Cometa Que si no recuerdo mal Son para venderlos ¿Vale? Hablamos de nuevo con Adamas Quizás da la impresión De que el tiempo Nisui Se ha acelerado desde tu llegada Muchas cosas van a cambiar A partir de ahora Como la relación entre humanos Y Pokémon Ahí está Vale gente Nos entregan La Gran Diamansfera Que aquí la No ¿Dónde la tenemos? O igual se ha guardado Vale Vale Ah Será un objeto clave Vale Es un objeto clave Ok Pues sí Os lo voy a mostrar Vale Os lo voy a mostrar aquí En el vídeo este Vámonos de vuelta A la base del Pantanal A la Villa Jubileo Porque os quiero enseñar Cómo cambia la forma ¿Vale? Vale Este no tenemos ninguna novedad Volvemos a la Villa Y atención Porque os voy a mostrar Aquí en Riguroso Directo Cómo cambia la forma De Dialga ¿Vale? Vámonos aquí al Redil Para sacar a Dialga Vale Vamos a ver Dónde se encontraba Dialga Aquí lo tenemos Vamos a moverlo un momento Por Graveler Y ahora veréis ¿Vale? Como ya sabréis La forma Bueno Os lo muestro aquí también En la Pokédex ¿Vale? La forma De Dialga Como veis Aquí estaría ¿Vale? Y ahora En teoría Vamos a ver Si la usamos Con Dialga Como veis Cambia de forma Ahí está Dialga Ha cambiado De forma ¿Vale? Ahí está Si la volvemos a usar En teoría Volvería a su forma Original Y fijaos Porque madre Del amor Hermoso Que chula Esta nueva Forma ¿Vale? Que han introducido Aquí una nueva Forma de Dialga En Leyendas Arceus Mola un montonazo La verdad Y como veis Aquí también En la Pokédex Se encontraría La forma Origen ¿Vale? Obviamente Cambian las Estadísticas ¿Vale? Su peso es mayor Y su altura Mucho mayor Creo que también Cambian las Estadísticas Base ¿Vale? Así que pues nada Yo realmente Me da un poco Igual esto Lo voy a Volver a la forma Original ¿Vale? Vamos a usarlo De nuevo Ahí está Vuelve a su forma A su forma De siempre ¿Vale? Así que nada Lo tenemos Lo podemos cambiar Cuando nos apetezca ¿Vale? Eso sí Lo podemos aquí Ordenar el zorrón ¿Vale? Eso da igual Ok Pues nada gente Ahora sí Otra petición Más completada Esta ha estado Muy guapa ¿Vale? El tesoro Del clan diamante Como veis Para cambiarle La forma Adialga ¿Vale? Necesaria esta Petición Para cambiar De forma Adialga Así que nada En la próxima parte Ya nos veremos Con la petición Número 90 Esto ya va Llegando a su fin Ya va quedando menos Sí señor Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya entretenido Que os haya sido de utilidad Si es así Dejarme por favor Un buen like Comentarme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Cualquier cosilla Queja Sugerencia Reclamación Lo que vosotros queráis ¿Vale gente? Y no olvidéis tampoco De suscribiros De activar la campanilla Para no perderos Más contenido del canal Y ahora sí Un servidor se despide Y nos vemos En el próximo vídeo Chao